Estoy grabando, estoy grabando Esta hueá va para YouTube mañana, así que... ¡Ay, estoy grabando! Estoy grabando Hay que sacar foto, güey No se cruce por la cámara, por favor No se cruce por la cámara, por favor Aquí está el asado, ahí está el compadre, ahí está la acción El Ariel Esto mañana va a YouTube, va para YouTube, así que ahí va Dimex Ahí está el asadito, ahí está El Ariel, El Ariel, compadre, buena onda Va para YouTube, ¿no? Esto lo subo mañana en video para YouTube Ahí está la cerveza, chiquillos Ahí están los chiquillos, que sean felices, su agüita que nazca feliz ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gabe! ¡Vad y no! ¡Vad y no! ¡Coco, Fin al ayú ibe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡M Fernando! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Abre! ¡ hagá! ¡Hah! ¡Há! ¡Há! ...y las cuartas de un hombre... ...amás así... ...como dejarse a más de... ...que quizás como... ...en la cifra... ...o existes tú... ...se me olvidaron la canción... ...en la cifra... ...que quizás como... ...y las cuartas de un hombre... ...como dejarse a más de ahora... ...como dejarse a más de... ...y las cuartas de un hombre... ...como quise... ...como quise...